Hola amigos, bienvenidos al canal Es Actualidad. ¿Qué tal estáis? La noticia de hoy es que... La firma italiana de neumáticos Fideri, proveedora única del mundial de Formula 1, se encuentra en el ojo del huracán después de que las críticas recibidas desde el principio de la temporada se hayan incrementado tras haber reventado varias ruedas durante el Gran Premio de Gran Bregaña. En la carrera de Silverstone, los monoplazas del británico Lewy Hamilton Mercedes, del brasileño Felipe Massa de Ferrari, del francés Jean-Marie Bernet de Toro Rosco y del mexicano Sergio Pérez en McLaren y Esteban Gutiérrez de Saúl, sufrieron un reventor que desintegró por completo uno de los neumáticos traseros. Las críticas a Fideri empezaron con los primeros grandes premios de la temporada, cuando sus compuestos tenían una degradación mucho más acusada que la anterior temporada, salvo los equipos como Lotus y Ferrari que ofrecían un mejor rendimiento. Las principales quejas vinieron por parte de Red Bull y Mercedes, que solicitaron un cambio inmediato por parte de Fideri antes de sus problemas de degradación con la rueda. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad, con más noticias. Un saludo.